Hago un paréntesis para hacer una cordial invitación a una apertura, gran beneficio para las familias, para la economía familiar. Está aprobado para el día de mañana en la frontera. Se trata de una tienda más. La inauguración a las 9 de la mañana de una tienda de las cadenas de supermercado Super del Norte que se fundó en 1996 y desde entonces es la cadena preferida de las familias sonorenses. Super del Norte le alcanza porque le alcanza, como dice el eslogan, y usted puede ir a comprobarlo mañana en esta nueva tienda que abre sus puertas en la calle Jesús García Ruiz Cortines de la colonia Empalme Nogales o pierda la oportunidad de aprovechar las grandes ofertas de apertura en todos los departamentos de este nuevo local de Super del Norte, la tienda de los nogalenses, una más de esta gran cadena comercial.